Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello. Es el momento de analizar cómo empieza la semana en los mercados financieros. Damos la bienvenida en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, bien? ¿Y vosotros? Pues muy bien. Aquí intentando adivinar qué es lo que puede venir ahora en los mercados después de estos días que llevamos en los que parece haber recuperado una buena parte de su equilibrio o del famoso FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo y por eso todo el mundo parece estar dentro otra vez. Pues sí, pero y además con cosas muy curiosas como que los activos más especulativos de lo que va del año, como podría ser NVIDIA por un lado, el Bitcoin por otro y el cacao por otro, han tenido un retroceso de precio brutal. Prácticamente al mismo paso que las bolsas hacían el recorte este de las seis últimas semanas, recorte con posterior recuperación de la mitad de lo perdido, ¿no? El cacao, que era el activo con más subida de precio este año, que llegó a subir en algún momento hace cosa de mes y medio, un 160, un 170% en lo que iba de año, pues ha dejado su subida en un 80% y ya al cierre del viernes en un 94% y los otros activos, pues igual, el Bitcoin después de colocarse en 72.000, pues bajó a 58.000 y está recuperando ahora, ¿no? Y así sucesivamente lo quiere decir. Dos cosas, que hay mucho dinero, que hay mucha gente dispuesta a poner ese dinero en riesgo y también, pues que hay mucho cambio de opinión y mucha volatilidad, ¿no? Nos llama la atención que elijas tres activos que teóricamente no tienen ninguna correlación en el mercado. Una cripto, el Bitcoin, una tecnológica Nvidia y una materia prima, como es el cacao. Justo cuando estamos buscando ver cómo se correlacionan entre sí estos movimientos del mercado. Sí, la verdad es que correlación no deberían de tener ninguna, pero no se han dado esas circunstancias. En el caso del cacao, tiene una base material muy importante, ¿no?, que es el que las cosechas de cacao últimamente están siendo escasas, en parte por las malas condiciones atmosféricas en los países más productores, ¿no?, que son Costa de Marfil y Gana, en parte allí, bueno, es que los árboles están envejecidos y como el precio del cacao estuvo muy bajo durante mucho tiempo, pues no se ha invertido en la renovación del arbolado, ¿no? Con lo cual, pues se han dado todas las peores circunstancias como para facilitar esta subida de precio tan disparatada, ¿no? En el caso de NVIDIA es parte realidad y parte la expectativa de lo que va a ser la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Y en el caso del Bitcoin, pues como siempre fue un activo especulativo detrás del que no hay nada y que, como dice un profesor de una universidad de Reino Unido, si necesita decirte que es dinero, es que no es dinero. El dinero necesita decirte que lo es, ¿no? Pero, bueno, hay cosas muy interesantes. Sí, sí, adelante, adelante. Las cosas muy interesantes queremos escuchar. Sí, cosas muy interesantes detrás de todo esto, que es lo más espectacular. Por ejemplo, que los metales industriales que empezaron el año con una debilidad de precio muy fuerte, pues ahora mismo están en niveles ya más que apreciables en lo que va de año. Estoy viendo que los metales industriales ya tienen una subida del 11,4%, lo que es muy buen síntoma de por dónde va la actividad económica mundial en este momento, en el que, con los últimos datos de empleo de Estados Unidos, pues todo el mundo ha empezado a pensar que la economía americana no crece lo que se pensaba que estaba creciendo. Dicho sea de paso, el servicio de estudios de la Reserva Federal de Atlanta está estimando para este trimestre, que ya llevamos consumido algo más de un mes, un crecimiento anualizado del 3,3%. Eso a mí me parece que casa bastante bien con que los metales industriales están subiendo ya un 11,4%. Mi idea para el año era que tuvieran una subida muy fuerte, que ya la están teniendo, y que a continuación perdieran el nivel que hubieran alcanzado. Está por ver que se cumpla esa segunda parte, lo que a su vez, si se cumple, pues tampoco no sería ya tan bueno para la economía mundial. Pero tenemos la agricultura, por ejemplo, que viene de caídas de precios brutales, desde la gran subida que tuvieron los productos agrícolas tras la invasión de Ucrania por Rusia, pues lo que va de año está prácticamente sin cambios de conjunto, sin cambios de precio, ganando un 0,1%. Pero dentro de los metales industriales, cosas muy interesantes como la gran subida del níquel, que también estaba pronosticada en mi newsletter. Ahora mismo es la cuarta materia prima que más sube de precio en el año y enseguida del cobre, por eso es que los metales industriales hayan tenido esa recuperación. En definitiva, que parece que la actividad de la economía mundial es relativamente fuerte y que lo que podamos ver en tipos de interés, pues más bien es de bajadas, en el caso de Estados Unidos, como lo que está descontando el mercado. Una, o como muchas dos, y después del verano. Y dos después del verano. Hay un par de estímulos de mercado que hacía tiempo que no veíamos. Salidas a bolsa y operaciones. Tenemos hoy reunión del Consejo de Administración del Banco Sabadell para ver qué dice a la oferta lanzada, no públicamente todavía, de acciones, bueno, las condiciones de acciones del Sabadell para hacer una fusión con el UBA, una fusión por absorción. ¿Qué lectura harías de este movimiento en el sector bancario español e europeo? Bueno, han pasado tantos días ya desde que se filtró la noticia por primera vez, que ya hay pocas cosas así originales o interesantes que decir. Cuando hubo el rumor, o no sé lo que tenía de realidad hace unos años, de que el BBVA quería comprar el Sabadell, después de que el BBVA había hecho una desinversión en Estados Unidos y tenía liquidez más que de sobra, en realidad creo que había hecho unos 10.000 millones de dólares como resultas de aquella operación. Y cuando me preguntaban en aquella ocasión, yo decía que el Sabadell no le añadía nada al BBVA y para qué necesitaba el BBVA al Sabadell. Pero en los años que han transcurrido desde entonces, el Sabadell, que tenía un verdadero problema por sus adquisiciones de banca en Reino Unido, pues parece que se ha entonado mucho y puede tener mucho más sentido ahora que el que tenía entonces. Pero bueno, esa es una pelea de egos y de negociación de condiciones con el equipo directivo del Sabadell y ahí puede salir el sol por cualquier parte. Sí. El otro estimulante de mercado es que parece que por fin abandonamos la sequía. Tenemos dos sequías, la meteorológica y la de las salidas a bolsa. Con el estreno de Puts, muy plano, por cierto, según lo que vimos el viernes. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿se habrá terminado la sequía de salidas a bolsa después de esta experiencia de Puts o tú cómo lo ves? Pues no, la verdad es que no lo creo. No veo condiciones especialmente favorables, al menos mientras la bajada de tipos de interés no se materialice. En el caso de Puig o Puts, podría haber habido mucho interés minorista, pero al ser para inversores institucionales, si no me equivoco, pues ese interés minorista prácticamente se queda frustrado, claro. Y para otras salidas a bolsa no veo ahora mismo las condiciones porque, aunque mi idea desde principios de año es que la bolsa subiría este año entre un 10 y un 15%, pero que habría momentos de sustos. Esos momentos de sustos, aunque todavía no se han producido, salvo que a bien le puede haber entrado miedo por este recorte de las últimas semanas que comentábamos antes, pero yo pensaba en sustos más grandes. Entre ellos puede haber un momento crítico en el año, que es cuando el carry trade que se ha estado produciendo estos años atrás, financiándose la compra de otros activos en yenes, financiándola en yenes para invertir en una moneda distinta. En el momento en el que el tipo de interés en Japón empiece a subir, que ya ha empezado a subir, pero tan levemente que apenas se ha notado, la prueba es que el yen ha seguido depreciándose. Cuando se deshaga el carry trade puede haber un movimiento de desinversión en activos mundiales de todo tipo que desestabilice mucho la situación en las bolsas. Ese es uno de los problemas con los que podríamos enfrentarnos en algún momento del año. Por supuesto, ahí de fondo sigue la mala situación de la banca regional americana y cualquier otra cosa que nos podamos imaginar como conflicto geopolítico. No me parece el ambiente más favorable internacionalmente para que esa sequía que comentaba se vaya a terminar. Pues anotamos en nuestra agenda de gestión de riesgos esos dos potenciales sustos que podrían aparecer en cualquier momento en los mercados. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el lunes y la semana. Gracias, igualmente.